Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a las 4 de la tarde. Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares de este primer programa del año 2023. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Los conflictos en Brasil, la guerra en Ucrania, las protestas en Irán y otros conflictos en el mundo continúan aumentando la tensión internacional. Colombia ha vivido por más de 50 años violentas confrontaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Sin embargo, el consenso para adelantar un diálogo fundamentado en la justicia y la paz tuvo fruto en este país con el Acuerdo de Paz firmado con la FARC. Esto puso fin a la violencia que mantuvo enfrentados al gobierno con este sector revolucionario. Hoy llega al estudio de Actualidad Pública la profesora Luisa Alejandra Saldarriaga Quintero, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente en Río Negro, Antioquia, Colombia, para analizar la realidad que vive su país. La experta en derechos humanos comparte sus experiencias con los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, como parte de un acuerdo internacional entre ambas instituciones. ¿Cuán necesario es el diálogo para la construcción de consensos que logren una verdadera transformación social? ¿Qué importancia tienen la mediación y métodos alternos para alcanzar acuerdos? Esto y más, porque son las 4 de la tarde, hora de comenzar Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo, y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos a todos, como cada semana, les da la bienvenida a Actualidad Pública, el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros en el panel que nos acompañan en el día de hoy, está con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos Jorge Iván, buenas tardes. Saludos Josian, estimada licenciada abogada profesora Luisa Saldarriaga Quintero, que nos acompaña en esta tarde, y nuestro querido profesor y amigo Jaime Cruz. Bueno, menciona el presidente, tenemos dos colegas invitados al programa de hoy. En primer lugar está con nosotros la profesora Luisa Alejandra Saldarriaga Quintero, quien nos visita desde la Universidad Católica de Oriente en Colombia, y que ha estado durante esta semana dictando un curso sobre derechos humanos en la Escuela de Derecho de nuestra universidad. Saludos Luisa, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por invitarme al programa. Estoy muy contenta de estar en Puerto Rico y especialmente en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Bienvenida nuevamente. Y el profesor Jaime Cruz, colega también de la Escuela de Derecho, profesor en nuestra clínica, especialista en el tema de mediación y métodos alternos. Saludos Jaime, buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado de frontera. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, compañera Saldarriaga Quintero. Bienvenida a Puerto Rico. Bienvenidos todos a este primer programa del 2023. Hoy, viernes 13 de enero. No por la fecha nos vamos a espantar, esperando que todos hayan tenido unas felices vacaciones de Navidad y un excelente inicio de año. Un año que ha empezado con sus complejidades. Como hemos visto la semana pasada, fue muy difícil que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se pusiera de acuerdo para la elección de su presidente, del Speaker de la Cámara, luego de 16 votaciones y cuatro días intensos de negociaciones internas dentro de la delegación republicana en el Congreso de los Estados Unidos. Hemos visto esta semana todos los acontecimientos que se han estado dando en Brasil. que parecen una réplica de lo que hace dos años vimos el 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos ante el intento de que no se certificara la elección del presidente Biden en aquel entonces. Ahora, en el caso de Brasil, con los seguidores de Jair Bolsonaro frente al inicio del nuevo gobierno de Lula da Silva en ese país. y una fragmentación a lo largo y ancho del planeta que se va haciendo cada vez más palpable en el espacio político y social de muchos de nuestros países. En contraposición a ello, la necesidad de establecer diálogo y de establecer consenso, como diría el Papa Francisco, de sinodalidad para la toma de las decisiones importantes y para el establecimiento de las políticas públicas que son esenciales, no solamente en el buen funcionamiento de los espacios intergubernamentales locales sino también en la construcción de los espacios internacionales como es la situación que sigue viviendo Ucrania ante la invasión rusa. Sobre esa necesidad del consenso, del diálogo, cómo construirlo estaremos dialogando en el programa de hoy particularmente teniendo esta posibilidad de la visita de la profesora Salda Riaga quien también nos puede hablar y nos puede contar de toda la experiencia en Colombia de la reconstrucción social luego de la negociación con la guerrilla y los paramilitares en ese país. Presidente. Sí, de nuevo, muy buenas tardes a toda la querida teleaudiencia de este programa. Por 10 años nos han acompañado todas las tardes los viernes. Yo quisiera enmarcar mi primer comentario en un mensaje del Papa Francisco el año pasado, el primero de enero del 2022, que es un día que la Iglesia lo dedica, entre otras tres cosas, a enfatizar el tema de la paz. Voy a citar al Papa Francisco en este mensaje, en la introducción de ese mensaje. Y cito, todavía hoy el camino de la paz que San Pablo VI denominó con el nuevo nombre de desarrollo integral permanece desafortunadamente alejado de la vida real de muchos hombres y mujeres y, por lo tanto, de la familia humana, de la familia humana que está totalmente interconectada. Me detengo aquí por un momento porque yo creo que en toda esta discusión sobre los consensos, las posibilidades de paz, esta expresión del Papa Francisco pienso que es muy importante. La familia está totalmente interconectada. Sigo leyendo. A pesar de los numerosos esfuerzos encaminados a un diálogo constructivo entre las naciones, el ruido ensordecedor de las guerras y los conflictos se amplifica. Me detengo aquí por un momento. Esto fue un año atrás. Y si miramos lo que ocurrió en el año 2022, vemos realidad esto que él plantea, que los conflictos se han amplificado. Sigo leyendo. Mientras se propagan enfermedades de proporciones pandémicas, se agravan los efectos del cambio climático y de la degradación del medio ambiente, empeora la tragedia del hambre y la sed y sigue dominando un modelo económico que se basa más en el individualismo que en el compartir solidario. Cierro la cita por este momento para destacar estos elementos que forman parte de nuestra sociedad que probablemente hacen más difícil el consenso, hacen más difícil la identificación de los mínimos necesarios para adelantar un diálogo. Y continúo. Como en el tiempo de los antiguos profetas, el clamor de los pobres y de la tierra sigue elevándose, hoy implorando justicia y paz. Me detengo aquí por un momento. Fíjense que el tema de la paz, el Papa lo plantea muy relacionado con el tema de la justicia. Y termino citando al Papa en algo más. En cada época, en cada época, la paz es tanto un don de lo alto como el fruto del compromiso compartido. Y ahí la expresión importante es compromiso compartido. Existe en efecto una arquitectura de la paz en la que intervienen las distintas instituciones de la sociedad y existe, y utilizo una palabra interesantísima, existe un artesanado de la paz que nos involucra a cada uno de nosotros personalmente. Cierro la cita. Así que esta conversación que vamos a tener de una manera particular con la profesora Saldarriaga nos comentará sobre los esfuerzos que si uno mira la historia más reciente, exitosos en Colombia para desarrollar este proceso de paz, de diálogo y de consenso. En el mensaje de este año, para la misma jornada, hay una expresión, el mensaje se titula Nadie puede salvarse solo. Y vuelve a poner el Papa la importancia en el tema del todos. Quiero solamente citar una pequeña línea antes de darle el espacio a Luisa, porque va en esa misma línea de lo que el presidente nos señalaba. Dice, de la experiencia de la pandemia del COVID ha surgido una conciencia más fuerte que invita a todos, pueblos y naciones, a volver a poner la palabra juntos en el centro. En efecto, es juntos, dice el Papa, en la fraternidad y la solidaridad. Juntos, en la fraternidad y la solidaridad, que podemos construir la paz, garantizar la justicia y superar los acontecimientos más dolorosos. Solo la paz que nace del amor fraterno y desinteresado puede ayudarnos a superar las crisis personales, sociales y mundiales. Y quizá en esa línea y siguiendo una conversación que teníamos a principios de semana, uno de los problemas más difíciles, y el Papa Francisco lo ha señalado de muchos aspectos, es que siempre tratamos de partir desde las diferencias y tratar de llegar de las diferencias a lo que nos une. Cuando el Papa siempre ha insistido, no, no, el camino más seguro es el de la inversa. Empecemos por lo que nos une, porque así empezamos de un punto común y de base, y luego tratemos de bregar con las diferencias. Y cuando hablábamos sobre el proceso de negociación de Pasto, uno decía lo más difícil fue eso, ponerse de acuerdo en cuáles son los puntos comunes, cuáles son los mínimos sobre los cuales uno tiene que plantearse y sentarse. Así es. Yo creo que en la historia de la humanidad hemos tenido muchos momentos en los que los conflictos han dividido a las personas, han dividido a las familias, han dividido a los vecinos, han dividido a los países. Lo que tenemos en este momento solo es un reflejo de una fractura que tenemos en la sociedad y que creo que cuando miramos diferentes experiencias de reconciliación, podría ser recientemente pues en esta última época pensar en el apartheid en Sudáfrica, pensar en algunos escenarios también de reconciliación en Europa que todavía está bastante fragmentada pero que lo que se vivió en los años 80 y 90 fue bastante cruel y podríamos pensar también en el ejemplo de Colombia que en este capítulo doloroso de nuestra historia con la guerrilla que más años ha durado combatiendo con un Estado es la guerrilla que más tiempo ha estado que nace desde la humildad de los pueblos campesinos que estaban en oposición a un gobierno que los tenía invisibilizados que los tenía borrados de la historia y que por supuesto en ese proceso de evolución de más de 50 años ya entran otras dinámicas propias precisamente de la globalización que terminan en estos asuntos de terrorismo y todas las cuestiones que hemos vivido decíamos al inicio de la semana hablando un poco sobre esa experiencia que de las cuestiones más duras de iniciar el proceso de negociación fue decir cuáles eran los puntos sobre los que se iba a negociar y también poner los límites sobre cuestiones que no se iban a tocar en la negociación creo que ahí el gobierno de ese momento fue muy claro en que cuestiones como por ejemplo el tema del modelo económico no se iba a tocar de que eso estaba en la constitución no iba a cambiar pero que si podríamos entrar a mirar que en el tema agrario como tendría que ser la reforma agraria como tendría que ser el estatus político ahora ya no de las FARC como un movimiento al margen de la ley sino como un partido político que es lo que tenemos en este momento y que es por lo que estamos muy contentos de que ya no estén en las armas exigiendo sino exigiendo desde el ejercicio democrático y las otras cuestiones que hacen parte del acuerdo pero que fue difícil y fueron años de tensión constante porque uno podría anticipar que en algún momento alguno de los dos tanto el Estado como la FARC dirían venga este tema ya no lo queremos tocar aquí ya no voy a ceder pero que el equipo negociador este equipo que sostuvo los diálogos que puso tanto al Estado al gobierno como a las FARC en Cuba que nos ayudó tanto y los otros Estados garantes también del proceso a decir venga esto lo podemos conversar le podemos dar la vuelta podemos sacar lo mejor para todo el pueblo colombiano y en realidad para toda la región latinoamericana y que finalmente tenemos estos acuerdos y que ya ahora tenemos una tarea que no deja de ser difícil pero que es una tarea que es necesaria que es la tarea de la reconciliación de que los acuerdos se cumplan y de que tengamos una paz estable y duradera no quiero pues como que quede en el aire de que hasta aquí llegó de que estamos muy bien porque en este momento el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia reconoce que continúan cinco conflictos armados vigentes en el territorio colombiano es decir estos más de 50 millones de colombianos todavía lidiamos con otros grupos al margen de la ley con las disidencias de las FARC los que no quisieron acogerse pero también con el ELN el EPL con las otras estructuras criminales y que lo que queremos es que de a poco ellos también se acojan a estos procesos de reconciliación estos procesos de negociación y que podamos hablar de esa paz de la paz estable y duradera yo me imagino que en estos procesos complejos que toman mucho tiempo la selección de las personas que van a participar en las mesas de negociación es fundamental quienes van a representar un bando quienes van a representar al otro me imagino que eso también es parte de un proceso de negociación porque si uno quiere poder llegar a unos consensos y a unos mínimos de acuerdo quienes estén representados ahí es fundamental además del equipo que tiene una tarea a veces muy difícil que es el equipo negociador el que debe de poder tener la confianza de un lado y del otro y todas las destrezas para poder llegar a ese diálogo presidente usted toca un punto que es delicado porque en estos escenarios del gobierno lo que a veces suele suceder es que las personas no se sienten representadas ¿cierto? con el proceso de diálogos con las FARC lo que se intentó generar era que todos los sectores estuvieran representados en ese sentido lo primero es reconocer que Colombia es un un pueblo plurietnico es multicultural y es diverso y que no necesariamente la representación en el legislativo en Bogotá representa lo que somos los colombianos en el proceso de negociación se intentó que todos los sectores comunidades estuvieran representados que esos intereses estuvieran representados en ese sentido podríamos hablar del impacto del conflicto para los pueblos indígenas muy diferente al impacto del conflicto a las comunidades afro muy diferente al impacto del conflicto por ejemplo para las mujeres y para los sectores de la ruralidad y muchos otros sectores que se intentaron tener representación en este escenario de negociación y que creo que eso es lo que ha posibilitado el éxito no solo de que se tuviera el acuerdo total sino de los esfuerzos que se hacen en este momento para que los acuerdos se cumplan creo que lo que vivimos en el 2022 en Colombia con la elección del nuevo gobierno es la postura del pueblo colombiano de querer que se cumplan los acuerdos de paz y de exigirle a este gobierno que esta implementación se lleve a cabo y por supuesto no quiero dejar de lado el reconocimiento al equipo negociador creo que sostener el proceso y creo que el jefe del equipo lo ha mencionado cuando lo han entrevistado y ha dicho es que muchas veces esto pudo fracasar y fueron los intentos de mediación de conversación de diálogo de esto de qué es lo que nos une más de qué es lo que nos fragmenta lo que logró que tuviéramos este 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 acuerdo en los años de como administrador universitario me he enfrentado a situaciones donde ha sido necesario establecer el diálogo jamás de la magnitud de la que estamos hablando aquí en el caso de Colombia pero si de algo me convencí me convenzo cada vez que participo en estos procesos es que tendrá posibilidades de éxito si hay confianza entre las partes si no hay confianza entre las partes las posibilidades de éxito se reducen dramáticamente claro que sí yo pienso que hay verdad en el ámbito de lo que Jaime trabaja con nuestros estudiantes porque en el derecho estamos tan acostumbrados al sistema adjudicativo y en el sistema adjudicativo por su naturaleza alguien gana y alguien pierde mientras que los métodos alternos están diseñados precisamente para evitar esa sensación de un ganador y un perdedor sino que a través de la mediación uno puede llegar a un acuerdo donde todo el mundo se siente que ha ganado algo a cambio de algo pero siempre hay algo que se pierde pero es esa sensación de participación en el proceso donde uno llega a un acuerdo consensuado o incluso en el arbitraje donde al ser un tribunal privado designado por las propias partes pues cada parte tiene representación y entre la representación de cada parte se designa entonces un árbitro neutral típicamente o sea que hay un elemento de todo ese proceso que se ve reflejado en esos métodos así es señor presidente y señor vicepresidente los métodos externos precisamente se enfocan en eso en trabajar de entrada en que se establezca la confianza entre las partes y enfocar eliminar el problema que se le llama el catalítico o la causa y trabajar con las cosas buenas entre las partes porque la medida en que se enfocan las cosas buenas las partes existen mejor confianza y cada vez una de las habilidades que tienen que tener los comités negociadores que cada vez que quieran volver a la parte negativa ese comité negociador vuelve a decir no vamos a concentrarnos en lo bueno y en lo positivo sobre todo porque estamos acostumbrados a sistemas que están basados en el no en la prohibición no se puede hacer esto no se puede hacer esto y el enfoque muchas veces de la conciliación y la mediación es y se lo intentamos si vemos lo que tú necesitas en vez de lo que tú quieres y si lo que tú necesitas es lo que yo necesito ahí hay un acuerdo y si partimos de esa premisa y lo podemos aplicar para cualquier tipo de conflicto conflicto familiar conflicto escolar conflicto social conflicto armado es fundamental que se pueda hacer recuerdo hablando durante la semana con Luisa en una de las sobremesas que aquí en Puerto Rico hace muchos años se utilizó el mecanismo de la mediación para establecer una paz entre la guerra entre los puntos de droga claro no hubo un acuerdo tal cual se establece que el acuerdo tiene que ser por escrito porque no se puede llegar a un acuerdo de mediación en situaciones que podrían estar en el maje de la ley que fácilmente pasa en o sea era la visión que se pasaba en Colombia con la guerrilla pero en la medida en que lo que se está buscando es la paz y la tranquilidad y el respeto a la vida y a la sociedad entonces se convierte en un punto de partida que es beneficioso para todo el mundo alguna reflexión final antes de que nos vayamos a la pausa en esa línea que yo siento que es urgente encontrarnos con esto que nos hace seres humanos de encontrarnos con el otro de encontrarnos en comunidad de entender que lo que me pasa a mí también le está pasando al otro y que con esos ojos de amor que me debo mirar a mí también debo de mirar al otro precisamente para poder transformar esos escenarios de conflicto en escenario donde nos encontremos como comunidad vamos a la pausa y enseguida regresemos continuamos con esta conversación y algunos puntos sobre los que el Papa nos indica que debemos tratar de buscar consenso y diálogo algunos de los cuales son muy importantes para la agenda de Puerto Rico durante este año así que enseguida regresamos esto es Actualidad Pública por Católica Radio Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico crisis energética políticas públicas manejo de la deuda del país asuntos de la iglesia violencia en fin asuntos de importancia que impactan la sociedad por eso es Actualidad Pública regresamos amigos y amigas a esta segunda parte de Actualidad Pública hoy viernes 13 de enero del 2023 en este primer programa a la vuelta del año donde estamos dialogando sobre la necesidad del diálogo y el consenso para poder alcanzar los verdaderos proyectos importantes que son necesarios para nuestra sociedad para el mundo para la construcción incluso como nos señala el Papa continuamente del Reino de los Cielos aquí entre nosotros a través de todo lo que de todo lo que hacemos y de los esfuerzos que realizamos nos acompañan en el programa de hoy como invitados la profesora Luisa Saldarriaga quien nos visita desde Colombia y el profesor Jaime Cruz colega de la clínica de la Escuela de Derecho de nuestra universidad en el marco de una visita que hace Luisa a nuestra institución quien está ofreciendo esta semana un curso sobre derechos humanos parte de un acuerdo de colaboración que existe entre ambas universidades que ya había tenido una visita de nuestra parte durante el semestre pasado que se corresponde ahora con la suya y otros proyectos y planes que estamos desarrollando entre ambas instituciones hablamos un poco en la primera parte sobre las condiciones para que ese diálogo se realice y se pueda construir el consenso y como el diálogo y el consenso la confianza es lo que produce resultados que puedan ser duraderos y que puedan lograr una verdadera transformación social mencionábamos en la primera parte del programa de los últimos dos mensajes que ha hecho el Papa sobre el tema para la Jornada Mundial de la Paz que se celebra cada año primero de enero y que mucha gente recuerda por aquel primer mensaje de Pablo Sexo si quieres la paz lucha por la justicia que empezó esa línea temática de lo que ha sido el propósito de estos mensajes a principios de cada año en el mensaje para este 2023 hacia el final el Papa enfatiza una Zaria que le llama las grandes crisis morales sociales políticas y económicas que padecen la humanidad entera y todas están interconectadas por los mismos issues independientemente de donde uno se pare en el planeta y más o menos pone una agenda de aquellos puntos que son esenciales en la búsqueda de ese diálogo y de consenso y nos dice el Santo Padre así pues estamos llamados a afrontar los retos de nuestro mundo con responsabilidad y con pasión debemos retomar la cuestión de garantizar la sanidad pública para todos primer punto que nos establece sanidad pública para todos promover acciones de paz para poner fin a los conflictos y guerras que siguen generando víctimas y pobreza cuidar de forma conjunta nuestra casa común y aplicar medidas claras y eficaces para hacer frente al cambio climático luchar contra el virus de la desigualdad y garantizar la alimentación y un trabajo digno para todos apoyando a quienes ni siquiera tienen un salario mínimo y atraviesan grandes dificultades esos cuatro temas el Papa plantea que son esenciales en la agenda de cada país de cada comunidad y del entorno internacional y sobre eso puntualiza el escándalo de los pueblos hambrientos nos duele y hemos de desarrollar con políticas adecuadas la acogida y la integración especialmente de los migrantes y de los que viven como descartados en nuestras sociedades solo invirtiendo en estas situaciones con un deseo altruista inspirado por el amor infinito y misericordioso de Dios podremos construir un mundo nuevo y ayudar a edificar el reino de Dios que es un reino de amor de justicia y de paz de esto que plantea el Papa particularmente su insistencia sobre el tema migratorio porque a veces uno dice mira el tema migratorio de la perspectiva bueno es que esta gente viene a invadir y a provocar problemas la pregunta que siempre hay que hacer a la inversa y que el Papa ha insistido sobre todo en Fratelli Tutte insiste sobre ella bueno y que hemos provocado nosotros en esos países para que la gente tenga que emigrar cuáles son las condiciones de desigualdad económica de explotación extranjera de cambio climático que provocan que mucha gente de esa gente tenga que emigrar no solo por situaciones críticas de violencia en sus respectivos países sino por las condiciones que el resto del mundo provoca allí así que esa es la agenda que el Papa pone sobre las áreas que necesitan mayor diálogo y mayor consenso a nivel internacional para este año me gustaría recoger un breve párrafo del discurso del mensaje del 2022 un poco para escuchar de Luisa su reflexión sobre lo que plantea el Santo Padre dice a mí me gustaría estoy citando a Pablo Francisco a mí me gustaría proponer tres caminos para construir una paz duradera tres caminos en primer lugar el diálogo entre las generaciones el diálogo entre las generaciones como base para la realización de proyectos compartidos y obviamente esto parte de la premisa de que reconocemos que en este momento hay generaciones claramente definidas con expectativas distintas con preocupaciones diferentes con experiencias muy diferentes segundo lugar la educación y nosotros estamos en universidades la educación como factor de libertad responsabilidad y desarrollo entonces un poco la pregunta ¿cómo la educación contribuye a estos procesos de diálogo de consenso de que los jóvenes particularmente los jóvenes o las generaciones que fueran parte de la universidad entren en este diálogo? y por último el trabajo para una plena realización de la dignidad humana el ser humano que no tiene trabajo el ser humano que es muy difícil que haga realidad su dignidad estos tres elementos son esenciales para la gestación de un pacto social sin el cual todo proyecto de paz es insustancial ¿qué tú piensas Luisa? bueno yo creo que teniendo en cuenta los dos comentarios nos encontramos también con que desde el sistema de Naciones Unidas también han dicho venga que hay una preocupación la estamos pasando mal si pensamos en lo que le está pasando a la mayoría de las personas si dejamos de pensar en la experiencia de los grupos privilegiados que son los mínimos sino si pensamos en la mayoría de las personas la estamos pasando mal sobre qué nos tenemos que preocupar sobre qué tenemos que trabajar y en ese sentido nos encontramos lo que dice el Papa donde nos dice es que hay que cuidar nos tenemos que cuidar entre nosotros pero también tenemos que cuidar esta casa en la que vivimos que la vemos muy grande la vemos muy rica pero que la está pasando mal también con todo lo que le estamos haciendo porque este modelo de crecimiento este modelo de desarrollo donde solamente implica crecer 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 a costa de todos y de todo es desigual es injusto y está generando de que las personas estén muriendo de hambre se estén matando entre sí mismos entonces el sistema de Naciones Unidas también dice pues voy a proponer una agenda pongámonos de acuerdo sobre unos puntos y surgen los objetivos de desarrollo sostenible teníamos ya antes una agenda que eran los objetivos del milenio que con los que no se pudo avanzar mucho ya llegan los objetivos de desarrollo sostenible donde dices que hay que llegar al hambre cero hay que llegar a que tengamos energías renovables que nos permitan superar este modelo que tenemos en este momento que es violento con el planeta pero también tenemos que pensar en cuestiones como el acceso al trabajo digno tenemos que pensar en que haya un acceso efectivo a la justicia pareciera que todos los estados tienen claro que tienen que garantizar la justicia pero esa justicia no es justicia para todos es justicia para el que la puede pagar es justicia para el que tiene los medios pero es que hay que acceder efectivamente a la justicia entonces creo que líderes mundiales han pensado cuando se encuentran con el otro cuando escuchan lo que están diciendo las personas en unos puntos en común y confluimos es decir coincidimos en esos puntos sobre los que tenemos que trabajar y creo que también cuando pensamos en nuestras propias experiencias en las de vida pero también las que tienen que ver con nuestros países nos encontramos con que esos puntos están articulados a este sentido de justicia social a este sentido de conciencia por el otro un asunto de empatía y de amor por supuesto creo que si en algo se ha esforzado la iglesia católica es en hablar sobre el sentido de amor por el otro y cuando miramos nuestras propias experiencias ligadas a nuestros escenarios de fe nos encontramos en que ha sido así yo le comentaba a José le comentaba a Jaime al inicio de la semana que pues como yo soy de Colombia y soy de una región que fue altamente golpeada por el conflicto que fue el oriente antioqueño la posibilidad de encontrarme con el otro estaba mediada por la iglesia y por los grupos que tenía la iglesia porque eran los únicos que tenían algunas garantías de respeto y de poderse desplazar entre los municipios entonces yo me encontraba con jóvenes de otros municipios del oriente antioqueño porque teníamos encuentros de retiros espirituales o de este tipo de cuestiones y particularmente los líderes de esa época eran las personas que se ponían incluso como escudo para que no fueran agredidas las comunidades yo recuerdo mucho al obispo de esa época que estamos hablando de los noventas y era una persona que siempre estaba ahí protegiendo a la gente que se ponía como escudo para que estos grupos no hicieran daño y cuando pasaban cosas lamentables era la primera persona que estaba ahí diciendo es que yo me llevo esos muertos porque no los dejaban recoger los cuerpos tenían que quedar en la calle como una señal de ver lo que pasa de todo el tema y él era el que yo me los llevo entonces también el papel que ha tenido el Papa que han tenido pues como todos los obispos y los sacerdotes en estos escenarios de conflicto donde la hemos pasado muy mal ha posibilitado también que en este momento ya de transformación de la sociedad pensemos en esos mínimos sobre los que tenemos que conversar a lo que le tenemos que poner cuidado y que tiene que ver con el escenario de reconciliación que tiene que ver también con la dignidad humana y que tiene que ver con el cuidado de la casa común y a Luisa y a Jaime me gustaría escuchar su reflexión sobre el rol de la educación en el proceso de crear particularmente en las generaciones más jóvenes el valor de la mediación y del diálogo ¿cómo lo ves Luisa y después un poco Jaime? Creo que ahí estamos en un proceso de transformación estamos transformando lo que implica formar a las personas en estos centros educativos si pensamos en términos generales sobre cualquier tipo de ejercicio profesional lo que tenemos que pensar es con qué sentido asumimos esta responsabilidad que tenemos además que es una responsabilidad desde el privilegio porque nosotros somos privilegiados de poder acceder a la educación superior inclusive a la educación postgradual cuando la mayoría de las personas en el mundo no pueden ni siquiera acceder a la educación primaria o a la educación básica desde ahí tenemos una gran responsabilidad desde este escenario creo que los que estamos en la universidad en la universidad los que estamos investigando tenemos también una gran responsabilidad desde el sentido social de lo que hacemos y de que ahora si pensamos en cómo nos formaban a los abogados hace 100 años era para litigar era para el conflicto para la pelea y ahora en el escenario de transformación en el que nos encontramos lo que vemos es que tenemos que generar la conciliación tenemos que generar escenarios alternos que no necesariamente vayan a hacer activismo judicial sino que ni siquiera tengan que llegar hasta allá de que nos encontremos hablemos y ahora entonces nos ponen una responsabilidad a los que trabajamos en facultades de derecho en las escuelas de derecho porque el perfil de los abogados debe ser un perfil ahora para la mediación para la conciliación es decir para encontrarnos con el otro conversar dialogar y llegar a acuerdos ese es un modelo de educación jurídica diferente una de las cosas que nosotros con la que yo empiezo la clase tan pronto entramos al salón en bienvenidos a la parte humana del derecho tanto en el curso de mediación como en el curso de clínica de asistencia legal enfocado en los métodos alternos y en la mediación porque cuando llegan segundo o tercer año a la clase ya van con esa mirada de que el derecho es litigio y yo llego al tribunal con el cuchillo en la boca a ver cómo voy a ganar como mencionaba fronteras al principio del programa y la realidad estadística es que el 85 o 90% de los casos que se litigan termina en un acuerdo después de varios años dos, tres, cuatro, cinco años litigando gastando un dineral y creando más separación y más lesiones entre las partes y mencionamos ahorita por qué no empezar a hablar de las cosas buenas que tenemos y eso requiere una reeducación es cambiar el programa que ya todos venimos de años y demostrarle a ellos mira el diálogo es bueno el diálogo debe ser lo primero que se tome la solidaridad la empatía respetar que tú existes tú estás ahí que tú tienes un valor no necesariamente puedo estar de acuerdo con lo que piensas o lo que dices pero lo respeto y reconozco que está ahí y que tiene un valor y que para ti tu posición y tu experiencia vale y a veces no nos damos cuenta de eso digo mis estudiantes mira la situación el problema el conflicto que tiene la persona a nosotros desde nuestro punto de vista podría ser insignificante pero para esa persona su mundo se le está acabando y tenemos que reconocer eso para que entonces una vez reconozcamos eso esa persona esté en condiciones en el mismo balance es decir me respetan me reconocen estoy aquí ahora puedo hablar incluso en los tribunales mucha gente va no porque quiera ganar el caso es porque quiere ser escuchada y le dicen al juez yo puedo hablar yo quiero que me escuchen que alguien usted que está en la posición de poder me escuche y los jueces que están conscientes del proceso empático y del proceso de escucha de escucha empática que es el concepto académico dicen hable y la persona una vez habla y se siente reconocida abre toda esa gama de posibilidades de diálogo y de poder llegar a acuerdos y eso es algo que tenemos que reenfocar como dijo como bien dijo Luisa desde el privilegio que tenemos nosotros como profesores y reconocer que en muchas ocasiones el salón de clases es el único sitio seguro que nuestros estudiantes tienen los estudiantes que has tenido en tus clases de derecho ¿tú encuentras que tienen eco a un planteamiento como este de una profesión jurídica mediadora y menos litigante? yo siento que sí pero cuando estamos en las aulas con docentes que se han pensado la necesidad de transformación de la educación jurídica y cuando estamos hablando también de que independiente de la asignatura o de la clase de la materia se están pensando el ejercicio transformador del derecho y es muy potente es muy potente lo que pasa en las aulas de clase cuando le damos la vuelta al discurso de los paradigmas tradicionales y pensamos en lo que tenemos en este momento en los grandes retos de este momento y de que no solo se está transformando el profesional sino la perspectiva humana de esa persona yo creo que es un factor esencial y yo le siempre le enseño el curso de introducción entre otras materias que dicto en la facultad y una de las cosas que siempre le insisto a los estudiantes es la fuerza social del derecho por lo siguiente o sea toda la estructura social y todos los cambios realmente se materializan en el momento en que están ordenados y la única rama que los ordena termina siendo el derecho porque uno puede desarrollar todas las teorías económicas que quiera mientras esas teorías económicas no entran dentro del sistema jurídico ni son mandables ni son exigibles ni son y lo mismo pasa con los cambios sociales no hubiera habido una no hubiera ocurrido un proceso de transformación racial en los Estados Unidos si no hubiera habido Brown vs Board of Education si el Tribunal Supremo no hubiera acabado con la segregación en las escuelas no hubiera terminado la segregación eso solo quiere decir que se haya resuelto el problema racial lo mismo como el tema ahora del aborto lo mismo mientras no se materializa un cambio en el ordenamiento y por eso se llama ordenamiento y por eso el presidente siempre insiste cuando me oye decir en la escuela de derechos se enseña derechos no se enseña leyes así es no van a estudiar leyes van a estudiar derechos porque porque la como se lo digo a mis estudiantes nosotros tenemos un sistema político tenemos un sistema económico que garantiza que el sistema político funcione que garantiza que el sistema económico funcione el derecho porque es quien lo ordena es la única estructura que no solamente es normativa sino que además es exigible entonces la pregunta es como tú lo exiges lo exiges desde un proceso adversativo o lo exiges desde un proceso abierto al diálogo al reconocimiento a la oportunidad de llegar a consenso y a soluciones incluso más óptimas porque porque en la dinámica del que gana y el que pierde lo pragmático domina y lo pragmático no siempre es lo óptimo y eso se viene discutiendo en el en derecho y economía desde el teorema de Ronald Coase en los años 60 ¿verdad? o sea como tú propicias el óptimo entonces el óptimo no se hace desde la generalidad se hace desde la solución concreta al caso concreto que implica a las personas y a las circunstancias particulares de cada uno y por eso es la fuerza que tienen los métodos alternos en lograr mejores resultados yo soy de mis estudiantes tener que ir a litigar al tribunal ya es una pérdida cuando yo enseñaba análisis decisional siempre hablábamos del óptimo global y del óptimo local y entonces es importante reconocer que existe el óptimo global muy difícil de alcanzar pero existen óptimos locales entonces hay que aspirar al óptimo local pensando que quizá en algún momento podemos llegar al óptimo global pero quisiera apuntar a lo que el Papa Francisco dice que yo creo que es importante si sabemos practicar este diálogo intergeneracional en medio de las dificultades las dificultades siempre van a estar ahí podremos estar bien arraigados en el presente y desde aquí frecuentar el pasado y el futuro frecuentar el pasado para aprender de la historia y para sanar las heridas que a veces nos condicionan las heridas son muy duras muy duras nos condiciona sigue diciendo frecuentar el futuro y pienso en los jóvenes frecuentar el futuro para alimentar el entusiasmo para germinar sueños suscitar profecías hacer florecer esperanza de ese modo unidos podemos aprender unos de otros y termina con la siguiente expresión que yo creo que es extraordinaria sin raíces como podrían los árboles crecer y dar fruto las raíces son fundamentales y las raíces están en la historia y las raíces también van a estar en el futuro por eso sin raíces como podrían los árboles crecer y dar fruto señor presidente si me permite eso tanto los mensajes del Papa Francisco como los que hemos dialogado me lleva a dos puntos en el decálogo de los abogados escrito por Coturo un hermano uruguayo latinoamericano son dos que siempre me llaman la atención y me impactan muchísimo y parte de las conferencias que dimos en Colombia empezaron con el decálogo de los abogados el número 4 dice tu deber como abogado es luchar por el derecho pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia es luchar por la justicia y eso me lleva al octavo que dice ten fe ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana en la justicia como el destino normal del derecho en la paz sustituto bondadoso de la justicia y sobre todo ten fe en la libertad que sin la cual no hay derecho no hay justicia y no hay paz que era el mensaje de Cristo precisamente al principio de año todos estamos haciendo resoluciones algunos las cumplimos mejor que otros pero el Papa nos deja una y con eso concluimos el programa el programa de hoy para donde hay una resolución para este año nuevo ¿qué se nos pide entonces que hagamos? dejarnos cambiar el corazón por la emergencia que hemos vivido es decir permitir que Dios transforme nuestros criterios habituales de interpretación del mundo y de la realidad a través de este momento histórico no pensando en preservar el espacio de nuestros intereses personales o nacionales sino concebidos a la luz del bien común con sentido comunitario como un nosotros abierto a la fraternidad universal comprometidos con la sanación de nuestra sociedad y nuestro planeta creando las bases para un mundo más justo y pacífico que se involucre con seriedad en la búsqueda de un bien verdaderamente común esa es la resolución de año nuevo que nos deja el Papa Francisco y para despedirnos muchas gracias a Luisa por su visita por compartir este rato y que vuelva pronto que se repita y pronto a Jaime y al presidente gracias por estar con nosotros un viernes más y a todos ustedes los vemos la semana que viene en Actualidad Pública por Católica Radio Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico buen fin de semana para todos esto es Actualidad Pública una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico de Puerto Rico or las ¿ dis Gracias por ver el video.